La directora de UNICEF para Latinoamérica y el Caribe, Yang Gou, visitó recientemente Nicaragua, donde tuvo la oportunidad para compartir con los niños afectados por los huracanes Iota y Eta, según publicó en sus redes sociales. Explicó que la situación sigue siendo preocupante. Alrededor de 720 mil niños y niñas necesitan ayuda humanitaria, particularmente en comunidades indígenas. Indicó que visitó el municipio de Guaspán, fuertemente afectado por los fenómenos naturales. En esa zona, UNICEF, junto a su socio Acción Médica Cristiana, trabaja actualmente en la reconstrucción de tanques de recolección de aguas de lluvia, acceso al agua segura y estaciones de lavado de manos. Refirió que desde el impacto de los huracanes, UNICEF ejecutó un plan de emergencia para respuesta humanitaria, gracias al apoyo de donaciones de Estados Unidos, Japón, entre otros, enfocado en niños y familias con mayor vulnerabilidad. En la comunidad Kiwastara, en Guaspán, 300 estudiantes de la escuela primaria se han beneficiado con la rehabilitación de letrinas y construcción de baterías sanitarias. En el retorno a clases, UNICEF también distribuyó 11 mil mochilas y útiles escolares, según la funcionaria. Marcos Medina, Noticias 12.